Hebreos capítulo 10 Hebreos capítulo 10, leemos hermanos el verso 37 en adelante y la palabra se lee honrando al Padre, al Hijo y al poder del Espíritu Santo Hebreos 10, 37 porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo vivirá por fe y si retrocediere no agradará a mi alma pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición sino de los que tienen fe para preservación del alma Gloria a Dios, puede sentarse hermanos vamos a meditar en esta tarde bajo el tema Cristo ya viene el apóstol hermanos está hablando y nos está señalando hermanos un punto muy importante a nosotros como iglesia el apóstol Pedro dice el apóstol perdón, el apóstol a los hebreos dice que un poquito y el que ha de venir vendrá hermano, ¿a quién es ese? hermano, que en breve que de un momento a otro va a aparecer que la Biblia dice que con voz de mando y con trompeta de Dios descenderá del cielo hermano, ¿quién es ese? que la iglesia espera la iglesia no espera al anticristo la iglesia no espera los juicios de Dios la iglesia se está preparando para esperar a Jesucristo la iglesia se está preparando para esperar a Jesucristo la iglesia se prepara para esperar a aquel que dijo me voy pues a preparar morada para que donde yo esté ahí pueda estar la iglesia también un poquito en otra versión de la Biblia dice en breve o sea ya no es nada lo que falta un poquito dice el apóstol y el que ha de venir vendrá y no tardará dice el apóstol Pablo en Romanos 13 en el verso 11 dice Pablo y esto conociendo el tiempo que es hora ya de levantarnos del sueño porque ahora nuestra salvación está más cerca aún que cuando creímos aunque hayan personas aunque hayan cristianos que ya le dieron espalda a Dios aunque hayan cristianos que ya se abrazaron con el diablo se abrazaron con el pecado aquí habemos un remanente que todavía esperamos a Cristo aquí habemos un remanente que no nos hemos aburrido de esperarle porque tarde o temprano la trompeta suena y los muertos en Cristo resucitarán primero luego nosotros los que hayamos quedado los que vivamos seremos arrebatados ya no es nada lo que falta ya no es nada un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará dice la Biblia cuando Dios manda un mensaje a la iglesia de Filadelfia cuando termina el mensaje le dice Jesús a esta iglesia he aquí yo vengo pronto reten lo que tienes para que ninguno tome tu corona la Biblia habla y dice he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra el problema del evangélico del evangélico cristiano de ahora es que hermanos muchos se nos ha olvidado de que hay una promesa que tarde o temprano se va a cumplir a muchos se les ha olvidado que hay una profecía que la Biblia dice que el cielo y la tierra pasará pero esta palabra no pasará la palabra se va cumpliendo al pie de la letra habrán señales las señales se están cumpliendo y esto demanda y rabababasa lenta rababasa jalabaya hay poder Cristo viene Cristo viene alguien le espera alguien le espera Cristo viene pronto por su iglesia Cristo viene pronto Cristo viene pronto y aquí yo estoy a las puertas toco y llamo si alguno oye mi voz entraré a él cenaré con él y él cenará conmigo vengo pronto un poquito falta su marido cuando estaba aquí en El Salvador le dijo vieja yo solo voy a ir a Estados Unidos voy a hacer la casa te voy a mandar para el carro para una vaca te voy a mandar para una lancha ya pasaron 30 años y nunca vino y ni va a venir pero dice la Biblia en número 23 verso 19 Dios no es hombre para que mienta ni hijo de hombre para que se arrepienta si él dijo que viene a levantar a su iglesia él no va a tardar porque hay gente que está sufriendo hay gente que está llorando hay gente que ya no soporta pero ya Cristo aleluya ya Cristo los va a venir a recoger y a Cristo aleluya no habrá necesidad de la luz y el resplandor aleluya Cristo viene pronto enjugará a Dios toda lágrima de los ojos de ellos y ya no habrá muerte ya no habrá llanto ni clamor ni dolor ¿por qué? porque las primeras cosas pasaron un poquito dice el apóstol a los hebreos y el que ha de venir vendrá pero no tardará hay hermanos que dicen yo estoy esperando más señales para afirmarme yo estoy esperando más señales para ir a la iglesia yo estoy esperando más señales que haya más cumplimiento dice el hermano para dejar esta vieja que no es mía yo estoy esperando dice el hermano más señales ahorita todavía hay tiempo sí pero si Cristo no viene todavía la muerte sí nos puede alcanzar porque dice Mateo 3 verso 10 que el hacha está puesta a la raíz del árbol y todo árbol que no da fruto es cortado es echado al fuego la Biblia habla en Mateo 24 verso 36 Jesús dijo pero del día y la hora nadie sabe nadie sabe el día la hora el momento el mes exactamente en que Cristo va a venir pero Jesús dejó señales usted cree que lo que estamos viviendo actualmente usted cree que lo que estamos viviendo en estos tiempos es algo que porque los tiempos han cambiado no cuando usted lee la Biblia se da cuenta que la palabra se está cumpliendo va a haber alboroto va a haber dolor días de angustia pero la iglesia se prepara la iglesia se prepara alabado si el Dios de la gloria Cristo viene a levantar a su iglesia no importa el lugar donde esté si estás en santidad y ahí te va a levantar el Señor alabado sea Jesucristo esta tarde y si me hay en un motel hermano porque tenemos hermanos que les gusta irse a motelar todavía y le dice hermano fíjese que hoy no voy a llegar al culto tuve un atrasito por ahí y allá se terminó motelando y con la misma hermana de la iglesia entonces hermano ya falta poco pero la iglesia está dormida la iglesia está descuidada la iglesia está amando al mundo cuando dice primera de Juan 2 verso 15 no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo dice Santiago 4 verso 4 o almas adultas porque dice alma porque nuestra alma ya está comprometida con Cristo y nuestra alma no le puede ser infiel al Dios de la gloria hay un compromiso ay pero es que yo estoy cipote y todavía no hay con quien casarme si sos una joven si sos un joven si estás alguien que está soltero tu alma está comprometida con Cristo tienes un compromiso tienes un compromiso tienes un compromiso y es con Cristo es con Cristo alabado sea su nombre hermano pero es que yo me siento sola viera viera que desde que él se murió mis días ya no son igual desde que él se fue de la casa mis días ya no son igual o sea que a usted su viejo le daba alegría ay yo me sentía contento cuando miraba ese viejo que entraba por la puerta hoy no amén porque la la gente hermano ha sacado a Dios de su corazón muchos le han dado más prioridad a su carne le han dado más prioridad al pecado la Biblia habla y dice el apóstol Juan el que practica el pecado es del diablo hermano este breve momento que falta porque dice también el apóstol Pedro el señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza pero dice el apóstol Pedro que él es paciente para con nosotros no queriendo que nadie perezca sino que todo proceda al arrepentimiento este momento que falta aprovechelo para ponerse a cuenta este momento que falta aprovechelo para arreglar para ordenar aquellas cosas que todavía no están bien porque dice Isaías 1.18 ven y luego dice Jehová y estemos a cuenta dice la Biblia en Isaías 55.6 buscada a Jehová mientras pueda ser hallado el verso 7 dice llamarle en tanto que está cercano deje limpillo cuando habla de limpillo está hablando de aquel que anda manga larga pero es un gran pícaro cuando habla de limpillo es aquel que anda danzando hablando lengua pero está chateando con la vieja que no es de él cuando habla de limpillo es con aquella hermana que pega una grande danzada que hasta destraba la cerámica pero todavía le gusta lo de este mundo hoy es el día de ponerse a cuenta hoy es el día de decidirse porque dijo Cristo Jesús ninguno puede servir a dos señores o es helado o es caliente o es cristiano o es mundano o anda en pecado o camina en santidad alabado sea su nombre y dice que un poquito y el que ha de venir vendrá pero no va a tardar la Biblia habla en Mateo 25 acerca de una parábola de las 10 vírgenes 5 eran prudentes y 5 eran insensatas como el que tenés a la par ahora los domingos llega al culto y llega bravo llega poseído y endemoniado y de ribete reclamando privilegios y de ribete diciendo no me toman en cuenta no me fueron a buscar quién es usted para irlo a buscar si es un gran depravado cuando le dicen vamos a evangelizar no quiere vamos a orar por los enfermos no quiere la iglesia hermano es cierto que no nos vamos a salvar por obra pero debemos de tratar de hacer la voluntad de Dios porque dice la Biblia en Mateo 7 21 no todo el que me dice señor señor entrará al reino de los cielos sino el que haga la voluntad de mi padre que esté en los cielos cuando llegan a buscar a Jesús le dicen Jesús tu madre tus hermanos te busca y le dice Jesús mi madre y mis hermanos son aquellos que hacen la voluntad de mi padre esos son mis hermanos los que han sido comprados a precio de sangre aquellos que han renunciado a la vida antigua aquellos que han renunciado al pecado aquellos que han renunciado a los de este mundo aquellos que han decidido guardarse en paz y en santidad para Dios el que ha de venir vendrá pero no tardará hay gente hay hermanos que dicen ya me aburrí yo la verdad ya no aguanto la prueba quien nombre hermanos y la prueba es duro es difícil pero es necesario aprendan de la paciencia de Dios y dice la hermana no yo yo ya no aguanto este proceso que estoy pasando no dice el pastor yo ya no soporto este montón de cabras yo ya no soporto este montón de cabras yo ya no soporto este montón de culebras que tengo aquí metido tiene que soportar porque dice la Biblia que es necesario que nazca el trigo con la cizaña tiene que soportar porque dice la Biblia que cuando avientan las redes la red trae de todo dentro del evangelio en la iglesia hay de todo pero siempre tiene que haber una mujer un hombre que resalte con la luz de Cristo siempre tiene que haber alguien que resalte con la verdad de la palabra siempre tiene que haber alguien que resalte con la santidad y el temor del Dios todo poderoso hay gente hermanos que ya no dice yo ya me aburrí de esperarlo ya 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 no aguanto yo esta prueba yo ya no aguanto estar sola dice la hermana yo ya no aguanto estar solo yo ya me estoy derritiendo si plástico yo ya no soporto esta carne se acelera hermano esta carne hermano yo mejor me voy a me voy a ir al mundo a dar una vuelta tenga cuidado no le vaya a pasar las que le pasó a Esaú porque el apóstol a los hebreos habla también que aunque él procuró con lágrimas hermanos y aunque él se arrepintió pero ya no hubo oportunidad para él porque Dios es amor pero aquí predicamos a un Dios que es amor pero también lo predicamos que es fuego consumidor porque dice Hebreo 10.31 horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo dice Hebreo 12.29 porque nuestro Dios es fuego consumidor no dice yo ahorita voy a voy para el mundo ya cuantos no ya se salieron del evangelio para irse a bañar a la playa en calzoneta ya la tiene como es del Barça del Barça la tiene no hermano yo como soy aguilucho yo de de águila y además hermano que mi rey me compara como una águila entonces yo soy del águila dijo un pastor hijo del diablo después que yo terminé de predicar y habíamos tocado el punto de los que le gustaba jugar fútbol después se subió el pastor y digo yo le voy al águila que tremendo yo soy aguileño lo siento yo no soy aguileño yo soy de la patria celestial lo siento yo no soy de este mundo somos extranjeros somos peregrinos alabados y el Dios de la gloria este no es nuestro lugar esta no es nuestra vivienda nuestra vivienda está en los cielos alguien puede alabar a Dios Cristo viene a su iglesia levantar aleluya hay poder en su palabra que pasa si la trompeta suena o Cristo viene y te haya en el pecado te haya mandando fotos chulón hermano por favor dígalo con más ética vaya pues desnudo porque como aquí hay unos que son de vidrio usted son clavellines que hay que tratarlos con amor hay que sobarlos hay que acariciarlos mire yo no soy ningún masoquista no soy a mí no me han llamado a andar sobando porque no soy sobador a mí me han llamado a pregonar esta palabra a los pastores los han llamado a pregonar esta palabra porque el espíritu de Jehová el Señor está sobre mí porque me ungió Jehová y ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos a vendar a los quebrantados de corazón es el poder de la palabra es el poder del Espíritu Santo lo que pasa es que hay hermanos que les gusta leer la Biblia y agarran aquel verso que más le pega sabe cuál es el que le gusta la iglesia actual Mateo 7 1 la verdad hermano que dice el hermano que si yo estoy con mi mujer y tengo otra a usted no le importa no me juzgue que no le dice la Biblia no juzgue para que no sea juzgado que no entiende que siete veces cae el justo seis llevo yo y todavía me falta una mire mi rey como me ama cuántas oportunidades me da y que no hay hermano ustedes lo condenan a uno hay que no ha leído la Biblia que dice abogado tenemos para con el Padre Jesucristo el justo sí pero hermano no vamos a agarrar estas palabras para estar jugando tenga cuidado no ande jugando a ser cristiano no ande jugando a ser evangélico que hoy anda la manga larga pero mañana va a andar en centro en la casa en calzoneta que hoy anda la mantelina la hermana pero mañana va a andar con rayos en el pelo que hoy anda la hermana bien ataviada pero mañana va a andar taconuda decídase a quién le va a servir decídase a quién está esperando si está esperando al diablo o estás esperando a Cristo porque al cielo dice la Biblia que van a entrar aquellos que tengan sus vestiduras limpias aquellos que tengan sus vestiduras limpias y yo hermanos que voy entrando al evangelio mire si usted va entrando y todavía tiene las cosas pues váyase metiendo más con Dios y Dios le va a ayudar porque el que quiere cambiar cuando llega al evangelio cambia y el que tiene a la par ya lleva 10 años y hasta de lujo dice tengo 10 años de estar en el evangelio a mí ¿qué me va a decir ese dipotillo? si ese dipote está de pan pero dice la Biblia que los postreros serán primero allá está Beli un gran hijo del diablo pero Dios prefirió hablarle a Samuel alguien puede alabar la gloria de Dios es que aquí hay hay pastores que ya están sordos ya no escuchan la voz de Dios ya están ciegos Dios tiene que levantar a un Samuel Dios tiene que levantar a un David Dios tiene que levantar y rabababa salenta la vasalla hay poder de Dios yo siento gloria de Dios esta tarde siento la presencia de Dios hay poder hay poder hay poder aleluya hay poder en su presencia hay gente que piensa hermano que este hermano es de pamper este hermano empieza a dar paso y usted 10 años y no ha podido levantar yo soy pastor tengo 10 años allá tiene en la casa el gran título lo que se se graduó de teólogo se graduó de tanta basura que ha salido hoy a rato de bomberos se va a graduar que en vez de llegar a encender la llama apagarle el juego a los hermanos va a llegar no hermanos no hay problema aquí ustedes pueden andar como usted quiera mediamente me traigan los diezmitos tengan el altar lleno de flores no hay problema no hay problema no aquí aquí no necesitamos a que traiga diezmo aquí no necesitamos aquí necesitamos a que como el que está arriba el que está abajo podamos guardarnos y un día todos en el cielo podamos decir valió la pena valió la pena alguien puede alabar la gloria de Dios porque va a ser triste hay del morador de la tierra va a ser triste para aquellos aleluya que se quede pero hoy es el día Cristo está a las puertas Cristo viene a su iglesia a levantar un poquito falta ¿cuánto es un poquito? poquitito así cuando andaba cerquita de comerse a la Dalila un poquito cerca anduve hermano ay ay hermano un poquito cerca anduve de darle un beso al hermano vaya ese poquito pues solo en el cachete se lo di hermano hay gente hay cristianos que están jugando a ser cristianos a la hora del culto se pone la máscara allá tiene el gran traje de lobo el hermano guindado ya visto los que usamos corbates las guindamos en algún gancho entonces hay hermanos que hoy para venirse al culto se pusieron hermano el traje de cristiano pero al llegar a la casa hermano se pone el traje de lobo porque hay gente hermano que piensa que a Dios lo puede engañar pero a Dios nadie lo puede engañar allá estaba la mujer de Jeroboán y le dice al viejito disfrázate para que el pastor no te conozca a cuantos el diablo no les ha puesto disfraz de profeta les ha puesto disfraz de taza les ha puesto disfraz de perola les ha puesto de todo disfraz les ha puesto y allá está la gente que bonito como Dios usa el vaso que bonito ay me encanta cuando zapatellas no aquí queremos escuchar palabras claro no menospreciamos la profecía pero aquí vamos a amar parejo aquí vamos a amar parejo la palabra alabado sea el Dios de la gloria nadie está aquí en contra el don de la profecía dice Pablo que el don de la profecía es para edificación de la iglesia amamos el don de la profecía pero también amamos su palabra porque es lámpara dice el salmo 119 verso 105 lámpara es a mis pies su palabra y lumbrera mi camino dice Jeremías 23 verso 29 no es mi palabra como fuego dice Jehová y como martillo que quebranta los corazones de piedra dice el salmo 33 verso 4 porque recta es la palabra de Jehová y toda su obra es hecha con fidelidad y dice el salmista David también sumamente pura 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 es tu palabra y la ama tu siervo cuántas promesas hay en esta escritura hermanos pero el problema de muchos que se les ha olvidado lo que dice San Juan 539 escudriñada en las escrituras para que en ella encontré hermanos aleluya vida eterna o sea que esta palabra te da poder esta palabra te limpia porque dice San Juan 10 y 7 verso 10 y 7 santificalos en tu verdad tu palabra es verdad dice la Biblia en San Juan 15 verso 3 y a vosotros estáis limpios por la palabra que les he hablado queremos hombres predicadores que prediquen lo que dice la Biblia no que hay que hermanos yo me acuerdo cuando andaba yo me acuerdo cuando andaba robando naranja yo me acuerdo cuando cuando fui teólogo no queremos palabras de Dios hermanos ya estamos cansados de tantos payasos en el altar ya estamos cansados de tantos perversos lobos que están subidos en los altares predicando hablando de santidad de sana doctrina de temor y son más perversos que el diablo en mi iglesia dice el pastor no somos como los demás aquí se vale de todo porque aquí en mi iglesia en mi iglesia Diosito solo mira el corazoncito como que solo el corazón va a entrar al cielo y no dice 1 Tessalonicense 5 verso 23 que el mismo Dios de paz te santifique como a medias como por un lado por completo y todo vuestro ser espíritu alma y cuerpo sea irreprensible a la venida del Señor solo el corazón quiere Dios usted puede venir como usted quiere hermano no hay problema si quiere venir en calzoneta al culto véngase si quiere venir como usted quiera hermanos este momento no de desperdiciar el tiempo esto no es de ser que soy religioso esto se trata de que Cristo ya viene va a ser triste va a ser lamentable para aquellos que escucharon la voz de Dios escucharon la molestación del Espíritu Santo pero muchos se van endiablados después de un culto hay gente que se ven endiablada por un mensaje pero dice la Biblia que bienaventurados los que no hayan tropiezos en la palabra es que me tiraron en la predicación yo vi que el hermano se me quedó se me quedaba viendo usted no sabe si el pobre hermano ya tiene los ojos así pues viendo para un lado y el hermano es que solo a mí se me quedaba viendo no era usted hombre no era usted y dice el apóstol a los hebreos hermano que no somos de los que retroceden hermano no sé qué momento estás pasando no sé si estás a punto de dejar el pastorado no sé si estás a punto de reunirte con los miembros y decirle miren hermano la verdad que yo ya no puedo manden a llamar a otro pastor no a usted Dios lo ha llamado a usted Dios lo ha levantado por el cual soporte por el cual aguante para que Dios le pueda dar la corona de justicia porque el que ha de venir vendrá y no dar nada sé que las pruebas son difíciles son duras se llora y muchas personas muchos hermanos no han podido aguantar ni soportar la prueba porque quien se va a sentir alegre cuando le viene una prueba nadie pero hay que aprender a caminar en medio de las pruebas usted no sabe si hermano en ese proceso en esa prueba que está pasando Cristo pueda venir y se va a acabar su sufrimiento usted no sabe si en medio de ese dolor de lo que está pasando Cristo pueda venir y ahí se terminó todo dice el apóstol Pablo allá en los hechos dijo el apóstol Pablo es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de Dios es necesario por eso dice el apóstol a los hebreos hermano que no somos de los que retroceden para perdición porque dice que el justo va a vivir por su fe el apóstol Pablo dice a los corintios que no andamos por vista sino por fe porque esto es de fe hermano esto es de creer usted cree que hermano así hablando a lo normal quizás alguien que no le funciona bien el cerebro dijera y que hacen los hermanos ahí ahorita hablan de un Dios pero yo no veo al Dios y dijeran por lo menos los católicos cuando llegan tienen la imagen los católicos cuando tienen tienen al papa pelón ahí sentado pero esto porque se alegran porque se sienten gozosos es que esto es por fe no lo hemos visto pero si le creemos se deja sentir en nuestro interior él corre como río de agua viva él corre como fuego él se mueve en la vida de nosotros y yo hermano dice que será que no le siento ah pues al otro siente usted al otro y dice el apóstol oiga lo que dice porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará mas el justo vivirá por fe y si retrocediere no agradará mi alma Jesús dijo que el que persevere hasta el fin y dice Pablo también que este es como hermanos un atleta el atleta va hasta ganarse el trofeo así estamos nosotros aquí no vamos por un trofeo de esos baratos que le daban allá en la champion a usted aquí no vamos hermanos es que están rifando un teléfono y el hermano que ponga más bolos le van a dar un teléfono no el trofeo que nosotros peleamos el trofeo por el que nosotros vamos no es de esta tierra allá nos esperan cosas grandes porque dijo Pablo vi cosas inefables cosas preciosas cosas hermosas alabados y el Dios de la gloria dice la Biblia que son calles de oro mar de cristal y dice el apóstol Pedro pero nosotros esperamos según su promesa cielo nuevo y tierra nueva no 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 no